Una exposición con todas sus elaboraciones es lo que realizaron internos de la cárcel de Nueva Imperial. Tras este programa de reinserción social, los condenados tienen la posibilidad de realizar actividades como elaboración de productos gourmet o tallados en madera. Y en esta actividad mostraron su trabajo ante las autoridades. Nosotros sacamos una planta de recauchaje en Pitruquén. Ya llevamos dos meses trabajando. Hemos sacado alrededor de 70 neumáticos. Y muy bien. Un programa que busca mejorar las condiciones de integración social, enfatizando sobre todo en el área de inserción laboral, haciendo talleres y actividades para que los internos puedan realizar. En conjunto con el intendente, un presupuesto necesario para la reinserción social es que nuestros internos y nuestras internas puedan acceder al trabajo. La única manera en que una persona vuelva a reconocerse digna, vuelva a reconocerse útil, es a través del trabajo. Tanto conforme de haber visto todo esto, y naturalmente respaldar y seguir apoyando el trabajo de gendarmería, que es un trabajo complejo, difícil, porque tiene una situación en que ellos tienen que cuidar a estas personas, que están privadas de libertad, pero también tienen que apoyarlas para que traten y recertarse. Y este es un trabajo muy concreto. Así que, contento de Día del Imperial poder estar en esta actividad, que creo que es muy importante. Hasta la actividad llegaron autoridades para ver el trabajo de los internos de distintas unidades penales de la región. Cárcel de Nueva Imperial, Villarrica, Pitrufquén, Angol, Curacautín, Temuco y el Centro Penitenciario Femenino. Siete recintos donde se cuenta con este programa, y que se desarrolla para mejorar la inserción de los internos de la región.